Ante la indignación que causó el asesinato de Paula N. en la ciudad San Cristóbal de las Casas, el pasado 19 de febrero, las redes sociales se desbordaron. Ciudadanos y colectivos feministas se manifestaron enérgicamente ante el crimen cometido en contra de la mujer que fue asaltada y después acribillada por dos individuos, cuando ésta salía de su trabajo en pleno centro histórico de la ciudad, en compañía de uno de sus hijos. El colectivo 50 más 1 se pronunció al respecto en un comunicado en el que enfatizó la obligación de todas las autoridades en adoptar las medidas de protección eficaces frente a las acciones de particulares que pueden amenazar o vulnerar el derecho a la vida de las personas que habitan en su territorio. Por su parte, el alcalde Mariano Díaz Ochoa asumió la responsabilidad que tiene su administración por el asesinato de Paula N. Además, admitió conocer los grupos delincuenciales que operan y que son responsables de la inseguridad que se vive en San Cristóbal de las Casas. Hay corresponsabilidad mía, claro. Señaló al principio que si no usted daba el ancho y no ponía usted en orden, renunciaba. Así es. ¿Está considerado renunciar? Si no alegro, claro que sí. Si no logro poner un asesinato, me voy. Ay, yo los conozco. Díganos nombres. Son líderes de bandas de que si no les aplicamos la ley. Tienen tarjetas y carpetas de investigación, tienen orden de aprehensión. Si no les aplicamos la ley, pues va a seguir igual. Con imágenes de Gabriel Samayoa. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias!